¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo un día muy bonito. Yo soy Mar y bienvenidos un día más a mi canal. Para el vlog del día de hoy empezamos aquí en el taller porque quiero limpiarlo. Lo primero que quiero hacer el día de hoy es limpiar todo mi taller. No sólo recogerlo porque está algo tiradito, sino quiero barrer, pasarle el trapito, ya tiene mucho polvo. Así que hoy vamos a arreglar mi taller, vamos a pasar todo el día juntos. Espero que les guste mucho este vídeo y vamos a empezar. Ayer recogí y limpie todo este escritorio. Esta es la única parte del taller que está bonita, pero si giramos no sólo empezamos a ver cosas que no están en su lugar, sino que miren, ya me urge barrer, hay muchísimas cosas en el suelo, las máquinas ya tienen un buen de polvo, ahí pueden ver. Entonces esto no puede seguir así, así que vamos a ponernos a limpiar todo el tallercito. ¡Gracias! 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 Para fruncir toda la tela y fuera más fácil utilice este pie que es especial para fruncir. Si quieren que les haga un video hablándoles sobre él me lo pueden dejar en los comentarios y yo feliz se los hago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tarán! Así es como queda. ¡Uf! ¡Me encantó el resultado! ¡Ay ya! ¡Tengo muchas ganas de usarla! Se siente muchísimo más cómoda y como ven, la pretina se quedó exactamente igual, solo se hizo un poquito más corta y ya tiene el volumen desde la cintura. ¡Qué emoción! ¡Qué bonita! ¡Clin, clin, clin! No sé si me escuchan bien porque empezó a llover muy fuerte, pero les voy a enseñar. Es que hace muchísimo tiempo que no llovía aquí y hacía un buen de calor y estoy súper contenta que ya llovió, así que les voy a enseñar. ¡Por fin está lloviendo! ¡Ahora vamos a pasar a la sección tus 10 segundos! El día de hoy nos escribe Freddy y su mensaje dice, por favor muestra alguna parte del video, muchas gracias y opina lo que quieras. Entonces él me dejó un link de su video y se los voy a poner por aquí el pedacito, yo lo voy a ver todo. He sido gordo, flaco, lindo y feo, todo lo que tú quieras, ahorita soy feo y gordo, pero no pasa nada, cada línea de código agrega mi peso. Y nada, bueno, pásate por mi canal, por favor. Y si estás en mi canal, suscríbete. ¡Wow! Oye, me gustó mucho tu video promocionando tu canal, como que lo aprovechaste muy bien estos 10 segundos. Creo que son los 10 segundos mejor aprovechados en toda la historia de los 10 segundos en mi canal. Freddy, me caíste súper bien, me estaba muy chistoso tu video. Eres programador, pero se ha aventado de aviones y se ve que es como muy dinámico su canal. Así que, sí, está divertido. Se los voy a dejar en la cajita de descripción para que lo vayan a checar. Vayan todos a darle mucho cariño, mucho apoyo a Freddy. Muchísima suerte con tu canal, sigue así. Y pues nada, si tú quieres salir en mi canal, recuerda que es posible. En la cajita de descripción les dejo el link, el enlace a los 10 segundos donde pueden conseguirlos. Así que, si quieres salir en el canal, pues ve y date una vuelta. Y pues nada, ahora lo que sigue, quiero dibujar un ratito. Así que vamos para la zona porque está más cómodo y les enseño en qué estoy trabajando, ¿va? Pues miren, les platico. Estoy trabajando en los diseños de los patrones digitales descargables de mayo de mi Patreon, de las membresías. Que les voy a hacer un video explicándoles, pero ya algunas personitas se unieron y estoy súper agradecida. Muchísimas gracias. Siempre están los nombres de mis Patreon en la cajita de descripción. Tanto los botones feliz como los listón dorado, así que ahí los pueden checar quiénes son los que están apoyando. El mes pasado hice esta casita. Y si te unes, aunque te unas en mayo, igual puedes descargar ese patrón. Así que si les interesa, igual se los dejo en la cajita de descripción, en la parte donde dice Patreon. Ahí te puedes meter. Y entonces estoy haciendo los diseños para el mes de mayo, porque ya la próxima semana los lanzo para que los puedan descargar. Y esta vez voy a lanzar dos, porque en un nivel está el patrón nada más. Y en el siguiente nivel les voy a dar un patrón que vamos a bordar juntos durante todo el mes. Entonces me van a poder hacer consulta, preguntas sobre las puntadas que estoy usando. O si tienen alguna duda de qué tela utilizar. Y todas esas cositas las vamos a ir viendo juntos durante el mes. Entonces es un patrón un poquito más complejo. Y ahorita solo tengo el boceto. Se los voy a enseñar porque ustedes no le van a ver cara de nada. Pero es un boceto muy, muy boceto. Miren. No sé de qué creen que tenga cara eso, pero voy a trabajar ahorita en eso. Y les voy a enseñar también el otro. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno... déjenme lo encuentro para que ya vean cuál es el que va a estar en Botón Feliz el próximo mes. Este es el diseño. Nada más se los enseñé así rapidísimo, como una probadita. Porque pues son los patrones para las personitas de Patreon. Entonces no quiero revelarles todo. Y pues nada, voy a dibujar un ratito. A ver si me pongo algo de fondo, alguna serie. Voy a ver qué está haciendo Adrián. A ver si se quiere venir para acá un ratito. Y al ratito los veo. Hasta aquí el vlog del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Que estén dependientes de Instagram y también de Patreon. Que ya pronto voy a subir el patrón para que lo puedan descargar. Y también activen la campanita para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Espero que tengan un lindo día y nos vemos muy muy pronto. ¡Adiós!